Papi Guerra, mami, cultura pop, el hijo pródigo esperado de la globalización Ahí va, con su opinión, siempre dispuesto a discutir sobre el final de Game of Thrones La pizza se enfría y no sabe qué ver cualquier compañía Lo agota después, papi, urgencia, mami, no tiene stop Dos martes pa' terapia y cuando sale dice estar algo mejor Tal vez te lo cruces, pero cuida bien lo que diga porque es fácil de ofender Y hoy no tiene ganas de pensar, pero lo va a hacer igual Mientras mira la pantalla a mitad, a mitad de allá, no está en ningún lugar Y está por toda la ciudad, en la charla, en el bar, en la universidad, en el grito popular y en tu casa Las máquinas llegarán y nos conquistarán Más no lo harán con tortura y violencia, sino con desidia y tristeza Anda en busca de un ídolo pop que coincida moralmente y reafirme su definición del yo No sé si es que haga bien, pero cuando algo no le guste la primera piedra la va a tirar Él se pasa los días y no sabe qué hacer, le sobra experiencia Ah, estaba pensando en la batería Pero no pasa de nivel Papi, guerra, mamí, cultura pop El hijo pródigo esperado de la globalización Ahí vienen de a montón Cada cual tiene su historia, pero en verdad es la misma canción Esa que habla de un amor Que un día se perdió De la vida y de la muerte y de la insatisfacción Que no entra en ningún lugar Que está por toda la ciudad De tu forma de mirar No es que quiera criticar No es que haya algo mejor, pero cansa Las máquinas luego se irán Nos abandonarán Se cansarán de que las culpemos a ellas Por tristezas que siempre han sido nuestras Au, au ¿Sacudó? Au, au ¿No se las dice? Au, au Sí Au, au Papi, guerra, mamí, cultura pop Au, au Papi, guerra, mamí, cultura pop Au, au Au, au ¿Cómo me escuchan el hígado? ¿Esto lo hiciste? ¿Esto era así?